El Tapajós, uno de los ríos de aguas claras más grandes de Brasil, se tiñe de color chocolate. El cambio se debe al lodo y al vertido de unos 7 millones de toneladas de sedimento de la minería ilegal de oro, esto según los defensores del medio ambiente. Durante su actividad derriban árboles, cavan pozos y utilizan barcazas de dragado que succionan el lodo y el agua en busca de este preciado metal. Y la emergencia climática afecta a las poblaciones de pingüinos de la Antártida. Un estudio destaca la aparición de una nueva colonia de pingüinos, Papúa, en el este y su reproducción hacia el sur. Por el contrario, en el oeste ya se han registrado colapsos en algunas poblaciones de estas aves. Se espera que la parte oriental pueda resultar un refugio seguro para los pingüinos Adelia. Y un proyecto llamado Powering Matters ayuda con dos grandes retos a las personas sin hogar y también los desechos de plástico. La iniciativa se desarrolla en Savannah, Georgia, desde hace más de dos años con voluntarios que cortan bolsas de plástico y luego las tejen haciendo colchonetas, sábanas, mantas y almohadas para los desamparados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!